Ya lo tenemos todo listo, llega su fin Oye, estoy un poco nostálgico Y melancólico, tengo mucha motivación Porque quiero ir a México para comprarle Algunas cositas, ¿sabes? Adiós casita Te echaremos de menos, familia Voy a despedirme de mi abuelita Espera, uy que ha bajado Y todo, pero tú vienes a México Sí Estoy preparando las maletas, vamos a echar mucho Mucho de menos, me cuidáis la casa Y los animales, familia El tío, el cuateto que a la vida se separa Se separa aquí Y familia, como os dije, hoy era un día de despedida Así ha venido mi tía Antonia Bienvenido a despedirme, hasta la próxima Simba Ojo que vinieron la delfina y la bolita de queso ¿Dónde te vas, Matiu? ¿Ya te vas a México otra vez? Muy buenas familias ¿Son las cuatro de la mañana? Las cuatro y media ¿Cuatro y media de la mañana? ¿Qué hora te has levantado, mi amor? Yo os he hecho un clip porque me he levantado a la una cincuenta o por ahí ¿A la una de la mañana? Sí Pues sí, era la hora que yo me he acostado A las dos de la mañana Yo os he hecho algún clip durmiéndome a la una de la mañana también Y tú levantándote a la una Sí Me he visto aquí a Carmen haciéndose un café Yo me levantaba a las tres porque me faltaba algo en la cama Digo, falta peso Mateito estaba ahí, así Y digo, eso es que Carmen ya está haciendo café Me levanto, miro, son las tres de la mañana Amor, por favor Y se ha levantado y todo Que no se note tanto que estás nerviosa por el viaje a México Que nos vamos a México, mi amor Familia, estamos muy nerviosos Son las cuatro y media de la mañana Tenemos casi todo preparado Me va a acompañar mi madre, mis sobrinos La mamá de Carmen Viene todo el mundo a despedirnos prácticamente a las cinco de la mañana Y nos van a dejar en el tren Vamos a agarrar un tren de alta velocidad Que se llama AVE aquí en España Y vamos a ir a 300 kilómetros por hora Hasta Valencia No, hasta Madrid Sí, hasta Madrid Y en Madrid agarramos un vuelo 12 horas y media Y llegamos a las seis y media de la tarde en México Y cambiaremos siete horas de nuevo Esto lo hemos hecho ya Para nosotros esto ya tiene que ser cariño como dos veces al año Lo habitual, ¿sabéis? Lo de agarrar un vuelo intercontinental y dos cosas Es lo habitual en mi vida No, la verdad es que ni te habituas Ni te acostumbras Ni dejas de tener nervios Al final está al otro lado del océano Es un cambio Ya nos habíamos habituado Cuando llegamos aquí nos sentíamos marcianos en nuestra propia casa De hecho Carmen tuvo algunas crisis y se quiso volver a México Súper rápido Como que lloraba y tal Porque no se acostumbraba a su propia casa Se sentía una forastera Pero ahora cuando volvamos allí Nos tocará volver a habituarnos a las rutinas de allí Es que es muy raro esto de Claro, cada X meses Vuelves a estar en una casa, en un país Con unas costumbres Con una comida Con una parte de tu ropa Madre mía No digas comida Necesito las tortillas de allí Necesito meterle un poquito de frijol Necesito meterle todo Me hace falta He tenido un problema A mí me salió a la boca pensando en los taquitos de revolución De nuestro amigo de... De la sombrilla De la sombrilla Volveremos a los tacos de la sombrilla Sí, por favor Pero, o sea, yo tengo que deciros que he tenido problemas aquí de alimentación Que nunca había tenido en mi vida Ya me había habituado Miren, miren Me pesé el otro día Peso 93 kilos No son tan pocos Pero sí que es cierto Que no sé, aquí no tengo nada de apetito Necesito volver a México De verdad Por otra parte También os tengo que decir Que siento mucha pena y tristeza Por yo, por Grey Y por mi mamá Y tú por tu mamá y tu abuela Sí, yo por mi abuelita sobre todo Porque, pues, joder Son personas que son mayores Tenemos que pegarle una chuchona a Grey Antes de irnos Sí ¿Vale? ¿Por qué no he dicho Pitufina y Bartolo? Porque literal O sea, viven como reyes Súper independientes Y Bartolo ni nos pela Está ahí en casa de mi madre ahora Tranquilamente Ya no nos pela No, pero... Vivimos en su casa Sí, prácticamente Tu madre vive en casa de Bartolo Sí, te he hecho No, pero yo tengo muchas ganas ahora De que Cris meter las maletitas Ir a por mi madre Y subir a darle un abrazo a mi abuela Y ver también a Pitufi Te tienes que despedir de tu abuelita Sí Pero sí Si no metemos ya las cosas Y demás Pero cariño, si te estoy grabando Pues adelante Si no, no hay ni intro del vídeo, tú Bueno, también voy a echar mucho de menos a mis sobrinos De hecho, van a venir Cuando me han dicho Que se van a levantar Y que quieren venir a las 5 de la mañana A despedirnos Digo, Izan ¿Tienes fiebre? Tienes fiebre o nerea Sí, se despierta, no pasa nada Pero Izan ¿Tú seguro? Izan, que es una marmota Me ha dicho que sí El rey marmotus De la legión marmotas Voy a grabarlos Venga, va Venga, va A ver A ver, que yo me voy a arreglar Buenos días Parece la niña del grito esta De que sale en la pantalla de la televisión Desde Rinka Con el sector Aún está mejor que yo eso ¿Pero Izan está despierto? Sí, la niña rosa A ver Izanito, ¿qué coño haces? No, mira Porque el rey me ha puesto aquí La luz de ahora no puedo dormir Esta luz de mí me hace despertarme ¿No me vas a echar de menos? No, no, no Cuidado, que le vas a partir la rodilla Que soy exagerado Ni siquiera me he saltado aquí Mira Sí, claro Mira, mira qué pies Para los fetichistas de pies Bueno, no mucho No mucho Porque un poco me he puesto Tres la pierna Uy, sí Cuidado Va, levántate Que nos vamos a llegar Ese es tu plan Que perdamos el tren Y no ir a México ¿Está por qué tan festivo? ¿Eh? No, no lo puedo decir ¡Eh! Va, amigo Tengo que empezar Como de pequeños ¿Qué coño? ¿Qué? Es que es típido De pequeño No mientas Pinches europeos Yo estoy virgen, ¿vale? Que es gama, es broma Bueno Pues no tenemos un vínculo tan bueno Ayer casi nos cuesta el matrimonio Pues mira, la ropa de ayer La que me voy a poner hoy ¿Te eres consciente de que? Oye Tengo una cosa que decir Que eres una mujer Con carácter No sé quién hizo las pizzas ayer Pero aún huele a quemado Cari que se derritió el puto queso ¿De acuerdo? Me fui a la cama por la noche Para verte a ti Y grabé el clip ese contigo Y Mateo durmiendo Y en toda la habitación A eso he quemado rancio Cari que era un queso O sea, era el queso Que se fundió y se cayó En una zona No, era el queso Que se derritió y se cayó En la parte de abajo del horno Y se empezó a quemar Oye, vosotros sabéis Que cuando hacéis el amor Lo hacéis con nosotros aquí de fondo, ¿no? Con nuestro Sí quiero Aquí está Sí O sea, yo Y Carmencita Ahí estamos nosotros Eso ya lo sabía yo Eh, qué mamita Que no te vas Que no te veo Bueno, te vas a... ¿Tú sabes que te has dejado Los calzoncillos aquí? Todos? No, me ha agarrado dos Pares ¿Caño suficiente para un año y pico? No me parece que este chico sea muy listo Literal Tiene seis calzoncillos Ahí en el cajón de los calzoncillos Y me va a decir Es que no tengo ropa interior Es que se ha agarrado dos Para no sé cuántos meses Madre mía Desde que Uguisillo me regaló ropa interior Uso ropa interior Bueno Desde ese momento Ya, pero hoy no, ¿verdad? Hombre, a ver Para el pijama Qué tipo de persona perturbada Para hoy con esto Sí, sí que me voy a poner Bueno, es un perturbado Yo siempre tengo un calzoncillo Sí ¿Sí? Pero eso se te va a cocer ahí ¿Por qué? No sé La cara de alguien preocupado No es bueno para la salud, ¿eh? Hombre, le voy a dormir pelotas, ¿no? No, con pantalón Pero sin calzoncillos Mira Es como si durmiésemos las mujeres Así como No mames, ese cabrón Si se pasa de lanza ¿No has hecho aplausos así? A ver No, no, lo voy a hacer El panel de ahí Bueno, lo acabas de hacer No, pero se escucha Bueno, venga, va A qué me voy Mientras tanto, Mateo Sigue aquí Dormidísimo Familia Súper dormido De hecho Y su padre ahí está Cambiándose Pero sí Aquí está Mamá mía Lo vamos a despertar Lo que dure duró Ya lo tenemos todo listo Llega su fin Oye, estoy un poco nostálgico Y melancólico Nunca me pasa en mi casa Pero este año sí Porque pues están las cosas de Mateo Y creo que las voy a echar de menos Sí, yo también ¿Eh? Su gimnasio Tenemos que comprarle uno en México Le vamos a dejar aquí bastantes juguetes Pues todo lo que le han regalado Todo lo que le compramos Se quedan todas las cositas Este año le voy a echar de menos esto ¿Tú? También el nidito este Pues todo en la casita Pero bueno Vamos a mirar tu cuarto un poquito Vale Que ese cuarto lo voy a reconvertir en el de Mateo y el mío Y ya tengo pues algunas ideas pensaditas y todo Pero pues sí No me pueden hacer estas cosas Yo no quería mirarlo todo porque Pero solo para que nos despidamos por un tiempo Me apetece hacerlo, mi amor Me pongo un sentimiento Mira Vale, vamos a verlo aquí Cuando volvamos Mateo ya estará dando brincos Sí O agarrando el caballito que le regaló mi hermano Sí Y aparte tengo mucha motivación Porque quiero ir a México para comprarle algunas cositas ¿Sabes? Cuando vuelva ya utilizará esta Sí Mi plan es esta ponérsela un poquito más bajita Para que si leemos o jugamos juntos Si quiere echarse la siesta Pues pueda ir a dormir Hola, despídete de tus libros Tan queridos De tu tetera, de tu abuela No sé de quién es ¿De tu abuela? No No sé de quién sea Del ramo Era de mi madre Pero... Ay, esta foto de mis padres Me encanta Del osito, mi amor ¿Tuyo? Ese se llama Cocolino ¿Cocolino? Este lo tengo desde que tenía unos meses de vida Y me ha acompañado siempre Y ahora es para mi hijo Voy a mirarla todo por un último vez Yo creo que este año estoy más nostálgico por Mateo Porque todo cambia tan rápido Desde que tenemos a Mateo, a nuestro hijo Todo pasa tan rápido que te despistas y ya está obsoleto todo Ya todo cambia Vámonos, va, mi amor Vamos a... Hoy quiero ver mi setup por última vez Lo he dejado todo bien preparado ¡Wow! ¡Qué chulo! México, vamos para allá, cariño ¿Sí? No, pero bueno Dejamos aquí muchísimos de los recuerdos Que nos habéis regalado todos estos años Todo, todo, todo Y... Bueno Volveremos Algún día Falta va a despedirse de nuestro cuartito Ya con esto no jugar a Mateo Ha estado dentro de mucho Hola mamá y papá Abuela me dijo que son increíbles Esto se lo hizo a su abuelita Sí Mi mamá Abuela me dijo que son increíbles Y que serán padres maravillosos Solo he estado contigo por un corto tiempo Aún no puedo decir las palabras Te quiero Así que las expreso Con mis ojos y una sonrisa Estoy muy afortunado Porque las mejores Padres del mundo Me pertenecen Los quiero desde la cabeza Hasta la punta de los pies Con amor Mateo Ay mi amor Ya pues me emociono Te amo Y esto, ¿te acuerdas? Esto se lo hicimos cuando En México, sí No, esto se lo hicimos en España El día que le detectaron Que solo tenía un riñón ¿En serio? ¿Cómo lo entiendes? Sí En poca memoria Ay Dios mío Venga va cariño Que no llegamos Dale Si se nos ha despertado La criatura Buenos días Ay mira como sonríe Vamos Hay de que despertarse Carapán Hay que despertarse Hay que despertarse Mira como sonríe mi amor Mira aquí Que te agarro de ese pie La mamá te va a cambiar Te ha puesto una ropa Súper guapa Y nos vamos a México Cariño Nos vamos para allá Bueno familia Ya tenemos todo Mira mi youtuber favorito Mateo Ya tenemos todo en el coche Tenemos un problema Mira Carmen ha entrado un apretón Y no sé si vamos a poder llegar al tren Vamos cariño Muy tarde por favor Son las 5 y cuarto Hay que ir a por la mamá de Carmen Y ir a otra ciudad No creo No sé si llegamos Es a las 6 por favor Como sea Aunque nos dejemos cosas Vamos Vale Ahí tienes las llaves Adiós casita Te echaremos de menos Ya está familia No me he podido abrochar ni el pantalón Pero da igual Hay que llegar al tren Y despeinado No Me he peinado Pero Díos Te amo Listo Aquí están Las llaves Familia Estamos de nuevo a buena Tengo que daros una increíble noticia Una de las mejores de este canal Va a haber una firma de libros con Carmen El 27 de febrero En Ciudad de México Para firmar su libro Arizona In Love Y bueno Para veros también Daros un besito Un abrazo Que conozcáis a Mateo Alguna sorpresita más Que va a haber Que no sabéis Y hasta que no vayáis El 27 de febrero No lo vais a saber Y es a las 4 A las 4 de la tarde El 27 de febrero Tenemos una firma de libros En Madero En Madero Está la librería Gandhi Aquí va a salir la dirección La hora Toda la información Y Carmen va a estar firmando libros También voy a estar yo Va a estar Mateito Vamos a pasarlo súper bien Hay un límite Creo que son Ciento y pico personas Pero bueno Yo creo que de sobra Ojalá seáis más Y superemos el límite Vamos a estar todas las horas Que sean necesarias Para veros absolutamente a todos Firma de libros Primera vez en México No os la podéis perder A las 4 de la tarde El 27 de febrero Es decir En unos días En unos días Vamos a estar por allá Y así conocéis a Mateo A Carmen Os firma el libro Si no te leéis el libro No os preocupéis Van a ver ejemplares allí Hasta que se agoten Os damos un besete Y pues bueno Nos vemos Familia Voy a despedirme De mi abuelita Espera Uy que ha bajado y todo No lo creo Hola Hola Mamá Yo tengo una tendilla De puyola Dios Pitofi Familia Ay mira Ay yo estoy la abuela No Escúchame que Que te voy a escuchar la otra Vale 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 Aaaaaa 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 Hostia Que se ha bajado A la velocidad de la luz Aaaaaa 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 Vale a Pitofina Que Ay ¿Quién está ahí? Adiós ¿Quién está ahí? Adiós Que bebo eso Ay mamá Está llorando Ay mamá Es un plunge Ay que me va a hacer llorar Nos encargaste Que trajésemos Un bebé de México Y lo hemos cumplido ¿Eh? Tú lo pediste Nosotros lo hemos traído Uhhh Búchú ¿Cómo que te doy? Dispidete de la abuelita Fumoase al mea Fumoase al mea Toma mi mamá ¡Ha! Y esta ¿Me lo he? ¡Adiós Pitufina! ¡Nos vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamonos! ¡Besitos! ¡Listo! Ya estamos en el coche, me he despedido de mi abuelita, que ayer vino a despedirse de Mateo y no pude verla por el trámite de hacer lo que es el Canal Internacional. Me emociona bastante porque, pues bueno, ella me dijo por teléfono, a ver si para la próxima que venga sigo aquí. Y yo, ¿qué? No me digas esas cosas, por favor. Así que bueno, quería despedirme, darle un abrazo, decirle que la quiero mucho. Tengo a mi mami ya en el coche, porque bueno, van a venir todas las mamás a despedirnos. Y también está por ahí Mari. ¡Hola! ¡Hola! Mi baby, que no sabe muy bien qué está pasando. Pero hoy vas a cruzar de un continente a otro bebé. Así que bueno, vamos ya para la estación de tren y ahí ya nos despedimos y nos damos un abrazo final. Y nos vamos. Momento de la despedida, familia. Susana. Nos vemos a la vuelta. Y un poquito más mayor. En el estilo de mamá, sí, familia. Pero tú vienes a México, ¿eh? Sí. Estoy preparando las maletas. Sí. El pasaporte y todo, ¿eh, Teta? Sí, eso es lo primero. ¿Qué le dice? Dice que le hablemos mucho a Mateo de la abuela. Mateo, si me había llamado a la pasión primera. Mateo. ¿No se ha visto? Ahora, mi mamá, abrime que estoy aquí. ... cariño, una cosita, ella me ha pillado y fragarte, mira como se ríe, y hola, y de aquí ya la yaya, si, mira, ponte mi cariño, y si, yo sonrío, y me porto muy bien, es la abuela, que pasa chiquitín, que ganas de ni a beberte, esta, no se entera de nada, si, mira de nada, mi amor, y se ríe, y bebé, bebé, cariño, pásatelo bien, Willy Fox, y Willy Fox, que se lo pase muy bien, yo los cuidaré, muchas gracias por todo, y por la rica comida que nos ha hecho ahora para todos, te quiero, vale, te me cuidas, y no pienses mucho en que no estamos aquí, vale, nos tenemos que ir, vale, nos queremos, bueno familia, llega la parte más difícil, chicos, nos vamos a echar mucho de menos, vale, vamos a echar mucho, mucho de menos, me cuidáis la casa, eh, y los animales, y a mi madre, ay, abrazo del grupo, familia, el tío, el cuateto calavera se separa, se separa aquí, el timbro que se separa, va, que nos vamos, que no llegamos, nos vamos, ahora el desastre, familias, que tienen que venir todo el mundo a ayudarnos, porque no podemos solo con las maletas, de hecho, vamos, hostia, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que no hay que morirse antes de agarrar el vuelo, eh, vamos, vamos, les he dicho que no venga todo el mundo, que nos dejen irnos solos, pero no quieren, familia, ya hemos subido, hemos llegado de milagro, son las 5.55, no sabíamos por qué puertas entraban, ha habido un pico de estrés en el que Carmen decía, no, por aquí no es, y era la puerta, yo, pero cómo no va a ser por aquí, no, 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 por aquí no es, y yo, pero si todo el mundo está pasando por aquí, ya, ya, pero no, por aquí no es, y yo, y yo, pero que no podemos dar la vuelta ya, pero al final era, al final era, bueno, las dudas y las inseguridades que te surgen cuando estás con mil cosas, porque es que es un tren, un cercanía, un avión, y allí llegar, y aquí tenemos a nuestro pequeñito preparado, para la acción, nos vamos, nos vamos, wow, qué caos, no me lo puedo creer, familia, qué loco, que aquí dentro, se abre, oh, que hay un bar, familia, no me lo puedo creer, miren, qué fuerte, qué, qué loco es esto, con mesas, todo, 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 barra, vaya, vaya, que yo esto nunca lo había visto, está en el coche 4, sabes que yo no entraba aquí, en este vagón, desde que era pequeño con mi padre y mi madre, cuando nos íbamos de vacaciones por España, pero tú has sido en AVE, por España, mil veces, pero desde cuándo están ahí, hace mucho cariño, cuando era pequeño, viajábamos en el AVE, porque era más rápido, claro, es que para ir a Sevilla y todo eso, y va a 300 kilómetros por hora, oye, pero es muy loco, porque es que tienen cocina y todo, hasta allá, cafetera, wow, yo cuando era pequeño con mi papá, siempre veníamos en el AVE, pero yo, o sea, aquí no llegaba nunca, siempre escuchaba que había un vagón, yo también, que era el del bar, pero nunca sabía cuál era, veis, es que yo también lo escuchaba y digo, pues yo, a mí nunca me ha tocado, ni cerca, ni por asumo, pero sí, sí que está, pues si tienes el lleno, va a pagarlo, porque yo te lo tengo ahí todo, pues mira, si se pone en algún momento intranquilo, lo que sea, podemos venir aquí, sí, y pasearlo, ¿sabes? Le decía a Carmen que si se pone intranquilo, nos venimos aquí a tomar un café o lo que sea, y estamos con él por aquí, en realidad, ya nos estamos moviendo, ¿eh? O sea, sí, vamos en marcha, mira, por ahí creo que se ve, ni me he enterado, no, pero este tren tiene miles de años ya, bueno, miles de años, ¿qué? ¿2,50 euros por un café? Cariño, estás en un tren, no manches, joder, ni el café me deja tomarme sin sentirme mal, no, no pasa nada, mira, mira, tu hija también quiere café, ¿sí? A ver, pero cuidado que quema, ¿eh? Me quiero comer un bocadillo de jamón y quesito que mi mami me ha preparado, uuuh, cariño, mira, vino, no se puede, ¿has visto? Todavía no se puede, es súper curioso, es súper inteligente, estoy enamorado, hombre, por supuesto, es mi hijo, ¿cómo no va a ser listo guapo y jugar bien al fútbol? El último bocadillo de jamón. Me lo ha hecho la mamá de Carmen, mamá romántica, te quiero. Gracias, mami, y nos ha puesto platanitos y de todo, ¿eh? No manches, hasta vasitos tenemos, o sea, mira. Oye, familia, mucha gente piensa que a lo mejor con un bebé no se puede viajar o es más difícil, y la verdad es que no, es diferente, obviamente, es diferente, pero también es muy bonito, es muy bonito, ¿que sí? Mira. Y tengo sueño. Y tengo sueñita. ¡Oh, tía! Y tengo sueñita. ¡Oh, madre, mira cómo gira esto! ¡Ostras! Es diferente, pero es muy bonito, la verdad, estas experiencias no las cambiaría por nada del mundo, además con mi esposa al lado, para algunos puede ser un fastidio, pero para mí hasta cuando llora o se pone delicado, es como un momento bonito, ¿sabes? Y esto es de las entías. Los dientes. ¡Oh, tía! ¡Mi amor! Ahora te ponen la mami a la tetita, ¿va? ¡Mamilia, hemos llegado a Madrid! ¿Qué horita será, mi amor? Son las nueve, las nueve en punto, y ahora pues ya hace un frío aquí y ya que pela. ¿Qué ha pasado? Nada más bajar del tren, una señora que iba con su marido, ha venido súper contenta a hablar con nosotros y nos ha dicho que sepáis que tenéis un hijo muy bueno, no se ha quejado, no ha llorado en todo el trayecto, no lo hemos escuchado, y le hemos dicho pues aún nos queda un viaje de 12 horas a México, wow, aún queda el avión me dice, ¿qué sois de México? y le digo sí, y me dice, ¿de dónde? ¿de Chihuahua? y le digo, uy, no vamos a Ciudad de México y nada, miren miren esa bolita de quesito oye mi amor, ¿tú no echas de menos a alguien? sí, a ver, en los viajes un poquito sí pero, no sé vamos a ir solo tú y yo a ver, vamos a buscar a alguien que venga ¿qué está pasando aquí? pero bueno hasta Mateo se asustó ¿qué haces? o sea, que cuando nos vamos solos ¿pero estáis seguros de venir a México? estamos de un poquito de seguro o sea, que todas estas maletas son vuestras y nuestras pero que no volvemos en mucho, mucho tiempo, ¿eh? ya lo sé no pasa nada te pensabas tú me vas a perder la culpa América nos hemos engañado estaba previsto desde diciembre en diciembre ya tomaron la decisión de que volvían compramos los billetes en diciembre en 16 de diciembre lo que no hemos comprado es el de vuelta así que, bueno se siente ya veremos nos vamos familia ahora sí al aeropuerto agarra el avioncito todos juntos equipo Team Rocket despega de nuevo ahora sí viene lo chido íbamos a mantener el secreto hasta llegar pero es que es imposible ya no puedo es que carguen maletas también que nos ayude, por favor adiós mi espalda de nuevo tren T4 es por aquí carapanes síganme ahora sí necesito un teléfono para darle al clic a eso estoy reviviendo otra vez el primer viaje ¿sí? qué fuerte chaval sí ¿qué? ¿os acordáis? ¿esto es verdad? ¿eso cuando fue la primera vez? pero Carmen estaba ultra embarazada sí ostras, es verdad igual no vuelves a estar embarazada ¿quién lo sabe? quién sabe ¿quién sabe? ¿eh? ¿estás embarazada? no no, de momento no no, familia no tenemos problemas porque no funcionan las máquinas y no había ningún operario ha venido la señora ahora mismo estamos esperando a que nos haga pasar a toda la bola de gente que estamos aquí ¿qué puede? hicimos paradita técnica para preparar a nuestro osito polar ¿eh? para el frío de Madrid ¿ya está obligadito? aquí hace frío y la mamita ni se ha puesto la chaqueta ¿ya estamos pariados? bueno, esto parece el viaje de la Iliada y la Odisea Familia no paramos de agarrar buses trenes cercanías de todo ¿qué ha pasado ahora? hemos llegado a Madrid entonces desde nuestra ciudad hemos agarrado el coche para agarrar el AVE el AVE nos ha dejado en Madrid pero en una punta del AVE nos hemos cambiado y hemos agarrado un cercanías el cercanías nos ha dejado en la T4 de E a L del aeropuerto claro que esto pues de aquí salen unos vuelos y otros salen de la T1 que es salidas entonces estamos esperando un bus de estos que te llevan por todas las terminales ¿qué es ese? y ya cuando lleguemos ¡ay qué bien! un shuttle súper bien así que vamos para arriba vamos para arriba a ver si cabemos ya hemos entrado al autobús tenemos a mi mujer allí ahí están ahí una maleta ahí la otra maleta allí Nere aquí con mi compañero ¿eh? próxima parada familia aunque parezca mentira lo hemos conseguido hemos hecho el check-in Aeroméxico no tenía nada de fila lo hemos podido hacer de los primeros y sin pagar la elección de asiento nos han sentado todos juntos o sea que no la paguéis ¿eh? que nos han sentado juntos exactamente igual a Nerea le ha dado un bajón espectacular está como out total y estoy fatal o sea estoy como entre dormida no sé como si estuviera cruda dice que está fatal pero yo la veo como siempre la verdad de mal y a Izan como siempre la verdad de bien hombre yo estoy bien es que a Izan cuando va a México mira mira la cara que tiene oye ponte las gafitas ponte las gafitas compa que le pareces amor mira a ver compa mamora igual ¿eh? si es igual lo primero que vamos a hacer nada más llegar con Forever es ir a chingarnos unos taquitos bien ricos creo que viene Forever a por nosotros no hemos dicho nada para que pues no venga la gente al aeropuerto familia ya que nos vamos a ver el 27 en 3 días o sea en 3 días hay firma de libros de Carmel en Madero en la librería Gandhi a las 4 de la tarde así que os esperamos allí nos va a hacer muchísima ilusión que vengáis vamos a estar todo el tiempo que haga falta podéis ir con libros sin libro comprarlo allí hacer lo que queráis no hay problema solo que queremos veros y hacer una buena quedada librería Gandhi a las 4 de la tarde el día 27 de febrero en Madero justo en el centro de Ciudad de México que vienen un montón de aventuras la primera chicos la mariposa monarca ¿tenéis ganas de verla? tengo muchísimas ganas conforme me estabais diciendo el plan yo me estaba frotando las manos pero claro no podía decir nada pero yo claro era como todo un secreto y jope que pena me hace mucha ilusión porque aparte había reaccionado con Carmencita y con él a la mariposa monarca y es preciosa bueno este primer mes tenemos Ciudad de México Michoacán con la mariposa monarca en gangueo Querétaro y puede que Oaxaca ¡Ole! familia pasamos el control de seguridad estamos a pocos minutos de embarcar y yo quería preguntaros juntan júntense júntense a ver ¿nos queríais perder el viaje o qué? no la verdad es que no ha sido una experiencia súper inolvidable los cinco meses que hemos pasado allí y aparte creo que hemos hecho muy buen equipo sí y no sé el ver crecer a Mateo también me gusta mucho así que no nos lo podíamos perder Izan por favor ¿qué pasa por tu cabecita ahora? yo mira ¿qué está pensando? en hacer así en la Copa América tú tu sueño es ir a la Copa América hombre y un mundial entonces tengo que cumplir uno entonces a vosotros pues puedo cumplirlo ¿estás contento de ir entonces? ostras muy contento y vosotros chicos decidme por los comentarios si estáis contentos si no bueno el cuarteto calavera el trío calavera iba a decir yo vamos a estar juntos todo el viaje prácticamente no sé cuándo se van a ir mis sobrinos están invitados a que se queden todo el año todo lo que quieran veremos a ver cuánto aguantan con nosotros porque tu tía vuestra tía es muy aventurera quiere llevaros a las playas de Oaxaca quiere llevaros a un montón de sitios y tú me debes la playa nudista y un masaje y un masaje de una hora y algo te lo debe a ti de una hora y diez por haber apostado apuesta más con él que ganar me acuerdo me acuerdo a ver yo hago todo todo hasta que la rodilla cuando ostras no a ver esperemos que no por favor no quiero ver salir una rodilla en este viaje por favor por favor porque lo paso muy mal eso sí estoy muy contenta muy emocionada muy ilusionada vamos a vivir nuevas aventuras vamos a ir a muchos sitios super guays que vais a ir viendo y muchos en vivos vuélvenlos en vivos y bueno con Mateito que yo sé que os va a hacer mucha ilusión verlo crecer a través de los videitos se viene una nueva temporada en México en la que Mateo seguramente dé sus primeros pasos diga sus primeras palabras crezca con vosotros con nosotros pruebe los tacos pruebe los tacos en un par de meses ya los está probando o sea es que se vienen muchas cosas la verdad pero eso será en otro capítulo hasta la vista chicos besitos compartid y nos vemos el 27 de febrero en la firma de libros de Carmen a las 4 de la tarde en la librería Gandhi de Madero exacto y para allá que yo os estaré esperando con mucho amor mucha ilusión y muchos bolígrafos para firmar todos los libros familia ya hemos aterrizado ya hemos llegado hemos pasado todo el pasaporte una sala de controles nueva que os explicaré luego pero no veo a mi forever ¿dónde está forever? que abandonamos aquí a mi sobrino vámonos vámonos que quiero ver a forever saliendo son esos camiontitos creo yo vaya ya